Muy buenas noches, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés, un gusto poder compartir con cada uno de ustedes, bienvenidos al desarrollo de las actividades, estamos todavía en un problema en función de los cortes de energía eléctrica, por eso hay muchos compañeros que se les hace difícil, obviamente, estar presentes en las clases correspondientes a cada una de las materias, pero ya saben ustedes, de forma efectiva, obviamente, están presentes ya todas las actividades, se les trata de subir de manera oportuna, para que ustedes no tengan ninguna dificultad y puedan cumplir con todas sus actividades, recordándoles que a partir de esta unidad, ustedes ya solo tienen dos tareas que cumplir, en este caso, como les había mencionado en la clase anterior grabada, obviamente, ustedes van a desarrollar la tarea número uno y la tarea número tres, en función de las que se va a habilitar dentro de esta nueva unidad, justamente esto tratándoles de apoyar también, en función de los cortes de luz y las dificultades que se presentan en función del desarrollo de las tareas. Espero que sigan cumpliendo de forma oportuna, iniciamos el desarrollo de las actividades, obviamente, una vez de haberles dado este esta pequeña introducción, en función de las actividades y los cambios que se dan, vamos a iniciar de forma inmediata con el desarrollo de las actividades, y en pantalla ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en asignatura de inglés, en unidad número tres, gramática, en unidad número uno, futuro del verbo to be, tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad tres, tema número uno, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, la primera dice, conjuga el verbo to be en futuro en el modo afirmativo, ya vamos a ver cuál es el modo afirmativo, ya vamos a ver cuáles son las estructuras, la siguiente actividad dice, escribe la forma interrogativa del verbo to be, igual tienen que escribir todas las formas de interrogación del verbo to be, con los pronombres personales, por supuesto, I, you, he, she, it, we, you, they. Y ahora, en la última actividad dice, transforma a futuro las siguientes oraciones, ustedes tienen, aquí tienen, igual están en presente, dice, I am a lawyer, por ejemplo, dice, yo soy abogado, o soy abogado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esta oración transformarle a qué? A futuro, nada más. Igual tienen aquí, they are dentists, tienen dog are you hook, tienen she's sick, y tienen heat drinks coffee. Todas estas, obviamente, se encuentran en presente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Transformarles a futuro, y es todo lo que tienen que hacer. Esas son los, las tres actividades que están contenidas dentro de la presente tarea, espero que les vaya súper bien, recuerden que todas las actividades son cien por ciento escritas, por ende, ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja de tarea, cumpliendo con el esquema que ustedes tienen aquí, ya saben cómo tienen que desarrollar, tal cual se presenta ese esquema, si tienen que hacerlo en la parte superior de su hoja, y a continuación, ustedes desarrollan el contenido de su tarea, y eso es todo lo que ustedes deben hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, para que su tarea cumpla con los requerimientos necesarios. Al final de este proceso, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad número tres, con el tema, el futuro del verbo to be, correspondientes a la semana uno, estamos arrancando esta tercera unidad, de fecha veintiocho de octubre del dos mil veinticuatro. Esta tarea permite entregas desde el veintiocho de octubre, la fecha límite de entrega es del treinta de noviembre, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de diciembre del dos mil veinticuatro, así que tienen un tiempo bastante cómodo para seguir desarrollando, teniendo en cuenta que estamos iniciando este esta nueva etapa, estamos iniciando esta nueva unidad. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función de su tarea, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido del material que ustedes tienen para la presente clase. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades, y en pantalla ustedes pueden ya observar el documento del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, y vamos a ver en este caso desarrollar el tema correspondiente de esta semana, que es el futuro del verbo to be. Y hemos visto en clases anteriores, hemos visto o debieron haber venido viendo ya el presente, que tiene tres auxiliares verbales, que es el am, are, is. Ambos estos tres auxiliares significan ser o estar. También hemos visto el pasado, que es el was y el where, y ahora vamos a ver el futuro, que es el will be. En este caso vamos a ver cómo se conjugan cada uno de ellos. Entonces aquí vamos a ver relation to be future, vamos a ver la lección del verbo to be futuro. The verb to be conjugate afirmativa, aquí vamos a ver la forma afirmativa del verbo to be, cómo se lo va conjugando obviamente con la determinación de la conjugación hacia el futuro. Entonces, y la estructura base del verbo to be en futuro es el will be. Si nosotros analizamos el verbo en presente, es un poco más complicado, porque tiene tres auxiliares verbales, el am, el are, y el is. Para el pasado ya se le hace un poco más suave, porque ya solo tiene dos formas, es el was y el where. Ahora, para el futuro es mucho más fácil, porque solo tiene una forma, que es el will be. El will be se va a ir conjugando con cada uno de los pronombres personales, que nosotros podemos observar podemos observar en pantalla. Y ustedes pueden observar en color negro en primera instancia, y posteriormente en rojo el verbo en futuro, el verbo to be futuro, con la forma will be. Entonces, de tal manera que nosotros tenemos aquí, para la primera persona, I will be, que se traduce como yo seré, yo estaré, enfocado hacia el futuro. You will be, tú serás, tú estarás. He will be, él será, él estará. She will be, él ya será, él estará. It will be, referido a cosas y animales, esta cosa será, esta cosa estará. We will be, nosotros seremos, nosotros estaremos, you will be, ustedes estarán, ustedes, perdón, ustedes serán, ustedes estarán, y el último they will be, ellos serán, ellos estarán. Ahí tenemos la conjugación de los pronombres personales, con el verbo to be en futuro. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, y they will be. Esto es la forma de conjugación afirmativa, cuando nosotros vamos a general, ya nosotros vamos a ver cuándo negamos y cuándo nosotros podemos desarrollar preguntas. Aquí tenemos a continuación, tenemos la negative form, que es la forma negativa. En este caso, este will be, obviamente, para nosotros negar cualquier actividad, simplemente ustedes ya saben que lo único que hacemos es acoplar el adverbio de negación not. En este caso, nosotros tenemos una contracción a continuación en esta negación. En este caso, el will be se fusiona con el adverbio de negación not y da origen al want. Entonces, en este caso, sólo con el will. Entonces, aquí tenemos una primera negación, I won't be, que significa yo no seré, yo no estaré, you won't be, he won't be, she won't be, it won't be, we won't be, you won't be, y they won't be. Ahí nosotros cada uno de ellos. Por ejemplo, I won't be, yo no seré, yo no estaré, you will be, tú no serás, tú no estarás, he won't be, he won't be, él no será, él no estará, she won't be, él ya no será, él ya no estará, it won't be, obviamente este ir siempre referido a cosas y animales, esto no será, esto no estará, we won't be, nosotros no seremos, nosotros no estaremos, you won't be, ustedes no serán, ustedes no estarán, y they won't be, ellos no serán, ellos no estarán. Esto cuando nosotros vamos a negar. Ahora, cuando nosotros vamos a interrogar qué es lo que hacemos y qué es lo que habíamos venido desarrollando en, en, con las otras, con los otros niveles de conjugación, tanto el presente como el pasado. Cuando yo voy a crear una oración interrogativa lo único que tengo que hacer es invertir la posición del verbo con el pronombre, nada más. En este caso para el, para transformarle a pregunta, en primer lugar va a ir el ver, el verbo, en este caso la forma will. En segunda instancia va a estar el pronombre personal y al último va a estar la forma vi, de tal manera que cuando yo quiero hacer una pregunta en futuro, yo digo, will I be, yo seré, yo estaré, question, will you be, tú serás, tú estarás, will he be, él será, él estará, will she be, él ya será, él estará, will it be, referido a cosas, esto será, esto estará, will we be, nosotros seremos, nosotros estaremos, will you be, ustedes serán, ustedes estarán, y will they be, ellos serán, ellos estarán. Si ustedes pueden observar, en este caso todos los, en este caso los, la forma, la primera instancia del verbo, en este caso will, va en primera posición. Luego, en la mitad van los pronombres personales, a, you, he, she, it, we, you, they, y luego en tercera instancia va toda la forma vi. Obviamente, como es una question, ya saben, siempre, obligatorio que tiene que estar el signo de interrogación al final. Esto nosotros para, para la forma de interrogación, para las preguntas, cuando queremos hacer algún tipo de preguntas. Entonces, aquí nosotros ya hemos visto la forma afirmativa, la forma negativa, y la forma interrogativa del futuro. Vamos a ver la forma afirmativa con la contracción. Tenemos la afirmativa with contraction, la afirmación con contracción. En este caso, creo que nosotros vamos a contraer, para yo poder hacer la parte contraída, se va a fusionar el pronombre personal más la forma will, y se queda suelto la estructura vi. Vamos a ver de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos en este caso, con la, con el apóstrofe, que es la comita, ustedes van a tener en primera instancia el pronombre personal, el apóstrofe, y la forma L, las dos últimas L's de la forma will. Y obviamente, en tercera instancia, tenemos la forma be. Prácticamente, de esa forma se fusiona, y dan origen solo de tres formas, de tres estructuras que tienen una sola palabra, van a dar origen solo a dos. De tal manera que quedaría la contracción, la afirmación de la contracción, he'll be, you'll be, he'll be, she'll be, he'll be, will be, you'll be, y they'll be. Y la traducción al español no cambia absolutamente nada, sigue siendo lo mismo. He'll be, yo seré, yo estaré, you'll be, tú serás, tú estarás, he'll be, él será, él estará, she'll be, él ya será, él estará, he'll be, esto será, esto estará, we'll be, nosotros seremos, nosotros estaremos, you'll be, ustedes serán, ustedes estarán, y they'll be, ellos serán, ellos estarán. No hay ningún cambio, lo único que se hace es mucho más dúctil el momento de pronunciar, el momento de conversar, cuando se utiliza una contracción. Y una vez más, les recuerdo que la contracción solo se utiliza en conversaciones que son de carácter informal, cuando estamos entre amigos, cuando estamos chateando, cuando estamos, ustedes han podido observar incluso en diálogos de telenovelas, en diálogos de películas, que existe justamente este proceso de contracción. Pero, cuando hay documentos de carácter oficial, documentos formales, tal vez como solicitudes, escritos, oficios, toda esa situación, ya se lo hace con la long form, con la forma larga, no con la contracción, eso es una falta de respeto. Eso, obviamente, como una recomendación, que siempre tienen que tener en cuenta. Vamos a ver el verbo to be, en futuro, te traduce mayormente como seré o estaré. Vamos a ver cómo, obviamente, aquí con eventos, cuando se utiliza el will, ejemplos y su traducción. Por ejemplo, el will se puede utilizar en eventos futuros probables, algo que no está seguro de que se pueda ejecutar. Por ejemplo, it will snow this weekend. Va a nevar este fin de semana. Es un evento futuro probable, como puede ser, como no se puede dar. La siguiente característica en utilizar el will, por ejemplo, en decisiones e ideas espontáneas. Por ejemplo, I will pick you have tomorrow. Yo te voy a recoger mañana. Es una decisión o idea espontánea, algo que le sale en ese momento. Entonces, ahí también se puede utilizar el will. También se lo utiliza para voluntad, para hacer una actividad. Por ejemplo, they will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar mi televisión mañana. Entonces, esa es una voluntad para hacer o ejecutar una actividad. También will se utiliza para dar órdenes. Por ejemplo, you will not go to the party. No vas a ir a la fiesta, dice. Entonces, una decisión, una orden que se le da. La siguiente también, en función de las reglas para utilizar el will, nos sirve para proponer o invitar algo. Por ejemplo, will you marry me? Te casarías conmigo. Esa es una y una proposición. Entonces, ahí se utiliza obviamente con la forma will. Dentro de estas características son las reglas en cuanto al uso del will. Ejemplo, y las traducciones, cómo se los va a aplicar. Cuando se usa el futuro simple. Quieres hablar sobre tus próximas vacaciones o tal vez de dónde quieres trabajar en unos años, de lo que te quieres comprar en tu cumpleaños. Para todo eso y más sirve el futuro simple en inglés a través de will. En este cuadro que ustedes van a ver a continuación, ahí se encuentran todas estas estructuras y que nosotros ya hemos visto a continuación, pero que les vamos a repetir una visita más para que ustedes puedan entender. Will se lo utiliza para eventos futuros probables. Por ejemplo, will snow this weekend, como habíamos dicho, va a nevar este fin de semana. Decisiones o ideas espontáneas. I will pick you up tomorrow. Te voy a recoger mañana. Voluntad para hacer una actividad. Algo que salga de una forma espontánea para hacer alguna actividad. Por ejemplo, they will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar mi televisión mañana. Dar órdenes. Will you not go to the party? No vas a ir a la fiesta. Y también proponer o invitar algo, como habéis dicho, will you marry me? Te casarías conmigo. Ahí obviamente son las reglas en cuanto a la utilización de la forma única. ¿Cómo se forma el futuro simple en afirmativo, negativo e interrogativo? Aquí tenemos las reglas y las fórmulas para obviamente ir estructurando cuando yo puedo hacer una oración en afirmativo o que tiene que contener una oración con el verbo tu bien futuro en afirmativo. ¿Cómo es la estructura del negativo y cómo es del interrogativo? Por ejemplo, para el modo afirmativo, la estructura de la oración tiene que tener primero un sujeto, luego el auxiliar will, luego el verbo en un verbo en infinitivo y por último un complemento. Por ejemplo, she will come to the country next year. La contracción sería obviamente de she más will sería she'll come to the country next year. Aquí tenemos la long form y tenemos la short form. Cuando hablo de long form significa que toda la oración tiene todas sus estructuras, está en la forma larga. Mientras cuando hablo de short form significa que una estructura de esta oración está contraída. Si ustedes pueden observar aquí, esa es la contracción. ¿Cambian la traducción al español? No can. Sigue siendo, las dos oraciones siguen traduciéndose como ella vendrá al país el próximo año. Tanto she will come to the country next year como she'll come to the country next year. Que es lo que hace que sea un poco más dúctil el momento de pronunciar. Entonces aquí tenemos she corresponde al sujeto, el auxiliar will, luego tenemos el verbo en infinitivo, en este caso come y tenemos un complemento de country year. De esa manera, esta estructura de esta oración. En forma afirmativa con el futuro del verbo to be. Ahora vamos a ver el negativo. El negativo tiene el sujeto o lo que nosotros conocemos como pronombre. Tiene el auxiliar del futuro will y tiene el adverbio de negación not. Tiene un verbo en infinitivo y tiene un complemento. Esa es la fórmula de las oraciones en futuro negativo. Por ejemplo, tenemos la long form. Tenemos they will not cook this week. They will not cook this week. Yo puedo, este will not, ya saben, yo puedo fusionarles a través del apóstrofe y vamos a ver cómo queda de will not. Tenemos la contracción. They won't cook this week. Tenemos aquí won't, que es el resultado de la unión de will más not. Tenemos they won't cook this week. Ellos no van a cocinar esta semana, dice. Aquí tenemos. Igual, la contracción no hace que varíe el la traducción. Sigue siendo long. En cuanto al modo interrogativo, el modo interrogativo, como ustedes habían dicho, ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros la afirmación vemos que primero está el sujeto y luego está el auxiliar will. Para las oraciones interrogativas sucede lo contrario. Primero va a estar will, el auxiliar will. Luego va a estar el sujeto, luego el verbo en infinitivo y luego un complemento. Esa es la estructura de una oración interrogativa. Nunca nos olvidemos que al final siempre tiene que estar ¿Qué? Al final tiene que estar el signo de interrogación. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Will he play in the next much. Will, tenemos el auxiliar verbal. Luego tenemos el sujeto, en este caso es he. Luego tenemos el verbo en infinitivo que es play y por último tenemos el complemento que es in the next much. Obviamente al final el signo de interrogación. Para las contracciones en el modo interrogativo no existe, no se aplica. Entonces, por lo tanto, se queda tal como está. ¿Qué significa will the play in the next much? Dice, él va a jugar el próximo partido. Eso obviamente es una oración que determina que está preguntando, le están preguntando prácticamente aquí, están haciendo una cuestión, si es que va o no a jugar. Obviamente todo esto determinado en el futuro. Esto, las actividades, cómo nosotros podemos estructurar con la forma will, cómo nosotros utilizamos la estructura del futuro will. Pero no sólo se puede hacer relaciones hacia el futuro con la forma will. Y vamos a ver acá a continuación que también se lo puede hacer con el going to. Pero ustedes ya saben cuáles son las funciones en las cuales se puede aplicar el will. Eventos futuros, probables, decisiones de ideas espontáneas, voluntad para hacer una actividad, para dar órdenes y para proponer o invitar algo. Ahora vamos a ver qué pasa con el going to cuando se lo utiliza. Existe otra forma del futuro que utiliza going to en lugar de will. Hay que conocer bien los usos de cada uno para evitar confusiones, ya que una de sus traducciones es ir a hacer going to se usa para las siguientes determinaciones. Por ejemplo, planes que es 100% seguros que se van a ocurrir. A diferencia del will, el will que es lo que hace? Eventos futuros probables. No hay certeza que se cumple. Decisiones y ideas espontáneas, voluntad para hacer actividad, dar orden y proponer y invitar algo. Pero la primera, futuros probables. En cambio acá, ¿qué es lo que dice? Planes que son 100% que se van a cumplir. Algo que se va a cumplir, pero de forma inmediata. Por ejemplo, tenemos aquí, I am going to present my final examen tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. Entonces, es algo que va a ocurrir, sí o no. Es algo que nos va a ocurrir cuando estamos inmersos en cualquier actividad académica. Son cosas imposibles de evitar. Por lo tanto, son cosas, son planes que se van a cumplir, sí o sí. I am going to present my final exam tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. Por ejemplo, la siguiente, I am going to see you this holiday season. Voy a verte estas vacaciones. Entonces, ya saben que se va a cumplir, se van a hacer. They are going to heat out tonight. Ellos van a comer afuera esta noche. Eso, obviamente, son acciones que se van a cumplir. También se los utiliza para predicciones de las que se tiene seguridad. Predicciones que se van a cumplir. Que sí, hay una certeza casi al 100% que se van a cumplir. En cambio, con el will, son futuros probables. Algo que de pronto puede o no puede ocurrir. Pero acá no. Son predicciones de las que se tiene seguridad que se van a ejecutar. Por ejemplo, your concert is going to be the best of the year. Tu concierto va a ser el mejor del año. Entonces, ¿qué son? Predicciones, obviamente, que tienen seguridad. Your concert is going to be the best of the year. La siguiente, I am not going to study long that university. No voy a estudiar derecho en esa universidad. Son predicciones que, obviamente, tienen la seguridad. Tienen determinada seguridad. La siguiente, we were not going to spend all day together. Nosotros no vamos a pasar todo el día juntos. Entonces, son predicciones que se van a, que tienen seguridad. Algo que yo voy a cumplir, que no voy a pasar con una persona X todo el día. Esas son las estructuras de relaciones que utilizan going to en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Aquí vamos a ver, igual que lo hicimos con el will, acá tenemos vuelta con el going to. Tenemos tanto para el modo afirmativo, para el negativo y el interrogativo. Cómo nosotros podemos estructurar. Iniciamos con el modo afirmativo de la estructura going to. ¿Cuál es la estructura de la oración? Primero tiene que tener un sujeto. Primero tiene que tener un sujeto. Luego tiene que tener el verbo to be. Cualquiera de ellos, el verbo to be, sea en presente, pasado o en futuro. En este caso tenemos el, perdón, en este caso tenemos que utilizar el futuro. Luego tenemos la forma going to. Luego tenemos el verbo en infinitivo y luego tenemos un complemento. Esas son las estructuras. Por ejemplo, tenemos el sujeto, en este caso que es I'm, el verbo to be, que tenemos el am. Luego tenemos la forma going to para el futuro. Luego tenemos el verbo en infinitivo here. Y luego tenemos el complemento a sandwich tonight. Entonces dice I am going to hit a sandwich tonight. Me voy a comer un sándwich esta noche. Entonces aquí tenemos primero el sujeto, luego el verbo to be, luego el going to, luego el verbo en infinitivo y luego un complemento. Ahora para la negación. Toda negación debe tener un adverbio de negación. Eso le determina que sea algo que ustedes van a negar a alguna actividad. Tiene la estructura de la oración debe tener un sujeto, el verbo to be, el adverbio de negación, la forma going to, el verbo en infinitivo y un complemento. Esas son las partes que tienen que estar integrando las oraciones negativas de la forma going to. Por ejemplo, she is not going to go to the cinema with you. Elia no va a ir al cine con nosotros. Tenemos en este caso el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es she. El verbo to be en este caso es is. El adverbio de negación not. La forma del futuro going to. Tenemos luego el infinitivo, el verbo en infinitivo en este caso que es go. Go es un verbo en infinitivo para esta oración. Y por último tenemos el complemento. A partir de este adverbio tenemos to the cinema with you. Entonces aquí tenemos Elia no va a ir al cine con nosotros. Luego tenemos la oración interrogativa. ¿Qué es lo que pasa con la la oración interrogativa? Como en toda oración interrogativa se invierten las posiciones del sujeto con el verbo. De tal manera que el verbo para la interrogación va primero. En segundo lugar va el sujeto. Luego va la determinación going to que determina el futuro. Luego un verbo en infinitivo y luego un complemento seguido del signo de interrogación. Esa es la estructura que tiene que tener una oración interrogativa. Obviamente con la forma going to. Por ejemplo, are you going to with the email for the client? Entonces ¿Qué es lo que te dice? Tú vas a escribir el correo electrónico para el cliente. Está preguntando. Are, tenemos en este caso, tenemos are, corresponde al verbo to be. Luego tenemos al sujeto, en este caso you. Luego tenemos la forma del futuro going to. Luego tenemos el verbo en infinitivo, en este caso right. Y luego tenemos el complemento de mail for the client. Y obviamente al final el signo de interrogación. Tú vas a escribir el correo electrónico para el cliente que está preguntando. Vamos a ir, vamos a continuar desarrollando esta actividad. Vamos a ver ahora el futuro con otra forma, que es shall. Shall es otro de los verbos auxiliares del futuro simple en inglés. A diferencia del will y going to, que se usa para todos los pronombres shall, sólo se usa para los pronombres de la primera persona, tanto del singular como del plural. ¿Cuál es la primera persona del plural? I. ¿Cuál es la primera forma del, perdón, la primera forma del singular? I. La primera forma del plural, will. Una de las semejanzas que guarda con will es que las contracciones ya que terminan en ill, es decir, por ejemplo, I shall never together this present. Ahí nosotros podemos poner ill never forget this present. En cuanto al uso de shall, sirve para dar sugerencias, sugerencias hacia el futuro, es lo que sirve utilizar con shall. Entonces ya sabemos, sólo el shall se utiliza para la forma, la primera persona del singular, en este caso que es I, y para la primera persona del plural, en este caso que es we, sólo para el resto de pronombres, no se los puede utilizar. Y sólo se lo utiliza para qué? Para dar sugerencias, sólo para eso sirve. En el cuadro siguiente vamos a ver un poco de las estructuras correctas del uso de shall en los modos afirmativos, negativos e interrogativos. De igual manera, aquí tenemos el modo afirmativo, tenemos el de cuál es la estructura que tiene que tener una relación con la estructura shall. Primero tiene que tener un sujeto, luego tiene que tener la estructura shall, luego el verbo en infinitivo y luego un complemento. Es mucho más fácil. En este caso, por ejemplo, tenemos I shall make more notes in my classes. Debería tomar más apuntes en mis clases. Tenemos el sujeto, en este caso que es I, estoy hablando de mí mismo. Luego tenemos la estructura del futuro shall, que obviamente ya saben, esto le permite sólo dar una sugerencia. Luego tenemos el verbo en infinitivo take y luego tenemos el complemento more in the classes. Entonces, ¿Qué es lo que dice? Debería tomar más apuntes en mis clases. Me estoy dando una autosugerencia. Algo pasó. No entendí. Entonces, por eso digo, debería tomar más apuntes en mis clases. Algo que está el futuro, pero en forma de, en forma de sugerencia. Ahora para el negativo comercial. shall. La estructura de la oración debe tener un sujeto, debe tener el modo shall del futuro, el adverbio de negación not, el verbo en infinitivo y el complemento. De tal manera que quedaría, I shall not be in this concert. No estaría, no debería estar en este concierto. Algo que esté en el futuro. Igual, es una forma de sugerencia, pero en negación. Dice, I shall not. Tenemos, I es el sujeto. Luego tenemos el modo shall para el futuro. El adverbio de negación not. El verbo en infinitivo. En este caso tenemos el verbo be. Y tenemos el infinitivo, perdón, el complemento. En este caso que es in this concert. Dice, no debería estar en este concierto. Ahora para la interrogación con shall, es igualito que se hace en las otras estructuras. Se tiene que simplemente invertir las primeras estructuras de la oración. De tal manera que el modo shall, la estructura shall va primero, luego va el sujeto o el pronombre, como ustedes lo quieran llamar, y luego el verbo en infinitivo más un complemento y el signo de interrogación. De tal manera que quedaría shall, perdón, shall I help you. ¿Te puedo ayudar? Obviamente estoy haciendo una pregunta. Shall va primero, luego el sujeto, en este caso I, la primera persona, un verbo en infinitivo, en este caso help, el complemento que es you más el signo de interrogación. Shall I help you? ¿Te puedo ayudar? Entonces ahí ya saben. ¿Cuándo yo utilizo el shall? Cuando yo voy a dar sugerencias. ¿En qué, con qué pronombres nomás puedo yo utilizar el shall? Solo con dos. Con I y con we, I que pertenece a la primera forma de singular y we que pertenece a la primera forma del plural. Esas son las características en cuanto al uso de los, en este caso del verbo to be en futuro, y no solamente del verbo to be. Shall pertenece al verbo to be, pero going to no. Going to, pero es una forma más determinante también de afirmar, de desarrollar oraciones que tengan que ver con el futuro. Esas son las actividades que nosotros hemos desarrollado en la presente clase. Tienen ustedes aquí toda la información pertinente para que ustedes puedan revisar las actividades que ustedes tienen que desarrollar dentro de la presente actividad. Tienen ustedes toda la información en cuanto al desarrollo del verbo to be, en futuro, en este caso que es el will be. Dentro del will be también está la estructura shall, que hemos visto cómo funciona, y también hemos visto la estructuración del futuro con going to. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Espero que cualquier inquietud que ustedes tengan, obviamente, puedan comunicarse conmigo, en caso que así los requieran, y encantado de la vida, les estaré soportando cualquier actividad, cualquier respuesta, para que ustedes puedan cumplir con todas sus actividades de forma oportuna. Señores y señores, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.